Hola, y bienvenidos de nuevo a Bitácora Kimchi. El día de hoy les voy a hablar de 5 cosas que debes de saber antes de visitar Corea. La cultura coreana ha sobrevivido por 5.000 años, y por más que varias naciones vecinas han tratado de acabarlos, aún siguen presentes. Si tú conoces y respetas a la cultura coreana, vas a divertirte mucho más en tu tiempo en el país. El día de hoy te voy a decir 5 cosas que debes de saber acerca de su cultura antes de visitar Corea para que no tengas este choque de culturas y disfrutes a lo máximo tu aventura en Corea. Número 1. Ajartarse de Kimchi. Sí, el Kimchi, que es básicamente repollo fermentado, trae una fermentación compuesta de pasta de chile rojo y pasta de anchoas. El sabor es fuerte, es picante y algo ácido. Pero los coreanos lo comen en todas las comidas e inclusive al salir a tomar con los amigos la bebida de soju. El Kimchi es prácticamente un símbolo de Corea. Es fuerte, distintivo, desafiante. Algunos extranjeros no pueden comérselo, pero si tú puedes, te ganas a los locales, su respeto y su admiración. Y si no puedes, pues hazle de ya más, mija, y aprende antes de llegar. El Kimchi varía en periodo de fermentación, siendo Kimchi más barato el que tiene menos periodo de fermentación. Es usualmente más ácido y mientras lo dejamos cuajar en nuestra refri, el sabor se va poniendo más fuerte, más rico. Los Kimchis más caros tienden a ser de 4 o más años de fermentación. Y se come usualmente con un tipo de comida que solo los reyes comían anteriormente. Y hoy en día es más que todo una delicatez. El precio es carísimo, por cierto. Número 2. Agitarse las chanclas. Al igual que los japoneses, los coreanos se quitan los zapatos antes de entrar a la casa. Esto se hace porque los coreanos tienen una relación muy íntima con el suelo. Los coreanos frecuentan descansar, sentarse y dormir en el piso. En él se come y se disfruta de la compañía familiar. Esto se puede ver desde hace generaciones. Un ejemplo de esto es el ondol, o sistema de calefacción coreana, el cual calienta el piso manteniendo una temperatura adecuada. Mientras que no se usa ningún otro tipo de sistema de calefacción para el hogar. Queda más que decir que no se puede decir que no a quitarse los zapatos. ¿Te huelen feo los pies? Vete a ver que te los curen antes que te vayas a Corea. Número 3 A tomar soju. Corea es una cultura de tomar. Ya hablaré acerca de este tema en otro video. El soju es el trago nacional de Corea. Es un trago transparente muy parecido al vodka. Es una bebida destilada que usualmente viene o de la papa, del camote o del arroz. El soju se puede tomar en shots. No se usa mezclador. Y como todo en Corea, se sirve con comida. A la cual se le llama anju. Y es un tipo de comida específica para tomar con licor. El soju se toma usualmente en grupos. Regularmente juntando los tragos y diciendo Que es igual a decir salud. El soju es parte fundamental de la cultura coreana. Ya que no solo se usa para festejar o lamentarse. También se usa para generar oportunidades de negocios. Por las noches se podrá ver a personas compartiendo tragos con gente con las cuales quieren hacer negocios. Asincerándose en el proceso. Dejando claro y conciso y sin inhibiciones lo que quieren hacer. Eso sí, al día siguiente, sin importar que tanto fue la borrachera o a que horas terminaron. A las 8 de la mañana están firmando contrato. Es por eso que también existe en Corea una cultura de sopas y de caldos específicos para quitar la resaca de licor. De la cual hablaremos más adelante. Cuando yo trabajé para Posco, el líder de aceros en el mundo. Dentro de las preguntas de la entrevista me preguntaron si tomaba soju. ¿Y cuántas botellas de soju tomaba? Esto es necesario no solo para los negocios. También para crear una mejor sinergia con tus compañeros de trabajo. También el soju es utilizado para romper miedos y acercarse al sexo opuesto. Usualmente, en las noches se podrán ver diferentes bares donde grupos de amigos del mismo sexo se juntan para tomar con otras personas que encuentran en el mismo lugar. Si las cosas van bien, el grupo, el cual ya se convirtió en un grupo de parejas, se mueven a otro antro y continúan lo que se les llama una date instantánea o instant date. Obviamente, se puede vivir sin tomar soju. Sin embargo, se deprivarán de ciertos aspectos que se mezclan con la cultura y tomar. Si te gusta lo que escuchas, ayúdame. Suscríbete y comparte mis videos. Número 4 El hiking El hiking o el excursionismo es uno de los pasatiempos más grandes que los coreanos tienen. Corea es un país muy montañoso. Y el excursionismo, junto a las caminatas, son usadas como una forma de desestresarse o alejarse de la vida de su edad. Recuerden que la ciudad de Seúl tiene 10 millones de personas. No he visto coreanos más cordiales que los que veo al caminar por las veredas. Siempre te saludan e insistirán en compartir de su comida y bebida. Podemos decir que también es parte indeleble de la cultura coreana y que debemos aprender. Número 5 Nacionalismo Durante la historia, Corea no ha sido una nación ofensiva, sino defensiva. Por ser una península, ha sido el punto de batalla de grandes naciones como la China y la Japonesa que se quisieron invadir entre ellas. Es necesario entonces recordar que los japoneses hicieron estragos en Corea y en otros países de Asia y mantuvieron a Corea como una colonia anexada de Japón por 35 años. Si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, Corea podría continuar siendo una colonia japonesa. Los coreanos han pasado su vida defendiéndose de estos vecinos. Y esto se convierte en un nacionalismo algo burdo y un poco retrógrada. Podemos ver el nacionalismo en los partidos de deportes como béisbol, que es el pasatiempo número uno de los coreanos, usualmente cuando juegan contra de Japón. A pesar que esto fue hace más de 80 años, el nacionalismo que existe en las generaciones antiguas es transmitido en las nuevas generaciones y se puede transformar en algo belicoso. Hay que tener mucho cuidado de no comparar a un coreano con un japonés. A pesar que no todos son así, el rencor puede desatar algún tipo de comentario que no sea el adecuado para ustedes. Otro ejemplo es llamar al Mar del Este como Mar de Japón. O decir que la isla de Dokdo, que es llamada Takeshima en japonés, es japonesa. Es algo que vienen peleándose las dos naciones desde hace varios años. Es increíble cómo solo estos 5 tips te pueden ayudar a conocer, comprender y a disfrutar mejor de tu estadía en Corea. ¿Sabes de algo más? ¿O crees que me he saltado de algo? O pregúntame lo que necesites en los comentarios y te estaré respondiendo. Y por último, no olvides en suscribirte. Muchas gracias. Que estés bien.